amigos bienvenidos a un vídeo más desde su canal huertas bagaña el día de hoy quiero mostrarles los resultados que tenemos de la poda extrema del limón si aún no han visto ese vídeo les recomiendo que vayan a verlo está aquí en nuestro canal lo subimos hace algunos meses ese vídeo lo grabamos en el mes de septiembre cuando estábamos haciendo la poda de el limón persa en ese entonces les explicamos que era una poda un poco complicada era una poda como decimos de una poda extrema porque se le cortaba bastante al árbol y pues se veía un poco complicado algunas personas nos escribieron en ese vídeo diciendo que se van a morir que no iban a vivir los los árboles etcétera no pero pues ahorita dos meses no perdón estamos en diciembre en septiembre octubre noviembre diciembre tres o cuatro meses después quiero mostrarle algunos de los resultados que ya podemos observar en esta plantación ahorita estuve recorriendo un poco estén aquí la huerta y me encontré algunos ejemplos que posiblemente les pueda yo mostrar vamos a ir para acá está pues como pueden observar es uno de los árboles que pues ya se habían podado que se ven los vídeos de hecho el vídeo lo grabamos aquí en esta zona en este sector y este ya es uno de los árboles vean cómo va retoñando este en las el follaje el árbol va retoñando y va resultando pues nuevas ramas que posteriormente pues van a ir creciendo y ahí va a ir teniendo más floración y más frutos aquí lo que nos hace falta es de chuponar que nosotros le llamamos chupones a estos gajos que son retoños de este lo que es el patrón estos chupones no producen entonces hay que quitarlos ahorita en algunos días se va a pasar a retirar porque no deben estar no deben estar aquí en el árbol ya que perjudican a lo que son los retoños que son como estos que si son productivos estudias son retoños del injerto y estos son retoños del patrón que pues no producen y pues así se ve vean cómo cómo está como pues va creciendo salvo estos chupones como les digo que los vamos a ir retirando de esta manera realmente es bastante fácil porque están muy tiernos aquí nada más con el pie sin necesidad de alguna tijera se pueden ir quitando nada más hay que tener cuidado porque tiene unas espinas bastante bastante grandes que si nos pueden dañar un poco aquí vean cómo está el los retoños estos ya son los retoños que estamos buscando aquí en algunas semanas ya va a empezar a haber flores donde ya van a empezar a salir los primeros frutos que pues en algunos meses ya vamos a tener aquí lo que son los los frutos aquí de este lado tenemos otro árbol que en su momento también se podó pero como les explicamos en ese vídeo el árbol que está en medio de los cuatro mameyes si podemos observar aquí hay uno ahí está el otro ese es otro y ese es otro están a 10 metros entonces en el medio de ese cuadro hay un árbol de limón que ese no lo cortamos como este que está en medio de este y en medio de este otro esos son los que cortamos porque ya está compitiendo con el mamey que pues al final es lo que nos interesa entonces este que está en medio no lo cortamos de esta manera pero si lo podamos drásticamente y vean cómo ya empieza a florear de hecho vean tiene bastante flor a ver si alcanzamos a enfocar ahí vean vean cómo está la floración y pues ya de hecho están aquí las abejitas trabajando para polinizar lo que es la flor vean qué bonito se ve en toda esta parte donde pues van saliendo ya las primeras flores de hecho ya hay algunos frutos en algunos sectores vi que ya hay algunos frutos que ya se empiezan a percibir en general vean cómo está aquí hay más flores de este otro lado hay más flores aquí ya vean los frutos que les comentaba y no mucho más grandes que estos en algunos otros sectores pero a ver si alcanzamos a enfocar a veces la cámara no nos da mucha oportunidad de hacer los enfoques pero pues ya ya vieron un poquito aquí está otro que a lo mejor se puede ver un poco más a ver si lo tapamos así ahí está ahí lo podemos observar ya es un fruto formado que pues va a ir creciendo poco a poco para que posteriormente se pueda cosechar y en sí así está todo el árbol prácticamente todos los árboles allí hay uno muchísimo más grande vean este fruto ya no tiene pues ya mucho tiempo para que pueda ser cosechado en algunos meses más ya tal vez en un mes más ya ya se pueda cosechar ya tiene muy buen tamaño y así podemos encontrar varios en los árboles que no son muchos pero pues también son estén considerables porque recordemos que los precios normalmente de esta fruta van a subir normalmente en el mes de enero hacia toda lo que es enero febrero marzo abril y también parte del verano en julio y agosto normalmente este cítrico llega a tener buenos precios es por eso de que se hace la poda en esos meses para poder tener fruta esta poda también se le conoce como podas de fructificación que pues su objetivo es este ir poco a poco incitando el árbol a que vaya tirando flores para que vaya produciendo tal vez en una época un poco más adelantada de lo normal y pues la característica que tienen los cítricos específicamente el limón persa es que mientras nosotros no dejemos de cosechar el árbol el árbol sigue produciendo sigue produciendo y pues podemos tener fruta todo el año siempre y cuando el árbol pues permanezca en constante este desarrollo y obviamente esté bien nutrido que tenga la suficiente agua que tenga los nutrientes necesarios para que se vaya desarrollando de manera correcta y pues así como pueden ver está prácticamente todo el árbol a ver si podemos alcanzar a ver otro por aquí este es otro que igual les comentaba vean cómo está eso no tiene tanto chupón está empezando todavía a retoñar y próximamente va a tener sus flores este otro también vean cómo están aquí las florecitas que van ya saliendo de hecho se pueden alcanzar a ver las abejitas que están aquí trabajando haciendo la polinización este fruto vean cómo ya está de buen tamaño también para que en algunos meses estén 2 3 meses ya va a poder ser cosechado y así está toda la plantación esto se los quería mostrar porque les repito mucha gente nos dijo que pues es muy extrema la poda que se estaba haciendo y era muy complicado de que los árboles puedan primero sobrevivir y segundo fructificar pero pues ya estamos viendo que no les repito si no han visto ese vídeo les recomiendo mucho que vayan a verlo porque está muy interesante y explicamos un poquito más sobre este proceso y seguramente a más de uno les va a interesar quiero aprovechar también este vídeo para agradecerles a todas las personas que nos siguen aquí en el canal el día de hoy 16 de septiembre del 2021 llegamos a la meta de 25 mil suscriptores aquí en el canal muchísimas gracias a todas esas personas que nos siguen si tú aún no nos sigues suscríbete suscríbete aquí a nuestro canal es muy importante para nosotros porque de esa manera nos ayudas a seguir creciendo y por consiguiente subir más y mejor contenido también recuerda que nos pueden seguir en nuestras otras redes sociales en facebook instagram twitter tiktok en todas nos encuentran como huertas maraña bien amigos pues me despido hasta aquí este vídeo espero que les haya servido que sea de interés para ustedes y recuerden que nos vemos muy pronto con nuevos vídeos saludos